El gobierno encargó a Emanuel Esqueda Guerrero de estudiar el peaje sombra. Quítale el letrero, Armito, para que se vea. De estudiar el peaje sombra ha encargado el gobierno a Esqueda Guerrero. El gobierno dominicano solicitó los servicios del abogado Esqueda Guerrero para que estudie el caso de los contratos de los peajes sombras del país, según confirmó el propio Emanuel Esqueda Guerrero. Bueno, ya veremos, ya veremos en qué pare ese estudio. Ocupan 60 paquetes de cocaína escondido en sacos de azufre que llegaron de Colombia. Yo le estoy diciendo que tengan cuidado, que ahora no se relaja, que el que está ahí en la DNC está trabajando. Está trabajando y está vigilando para que no estén metiendo droga a este país. Qué bueno que Abinader tiene el presidente de la DNCD que tiene, al comandante Cabrera Ulloa. Hay que quitarse el sombrero, yo no me lo voy a quitar porque no tengo sombrero, para hacerle el saludo a ese distinguido personaje. Señores, el gobierno en ese aspecto marcha bien. Dime Arnold. ¿Qué es lo que dice esa noticia de Shaquille O'Neill? Shaquille O'Neill que va a incursionar en la lucha libre. Está bien, yo tengo constancia de que es un hombre con una contextura grande y cosas así, pero que él no era basquetbolista. Sí, un tremendo balesolista, sí, tremendo, de los mejores del mundo. Yo me hubiese quedado en el basquetbol, sinceramente lo digo. Pero no, ahora que eres el luchador, porque es que la lucha es como un espectáculo, eso no es un deporte. Vamos a seguir hablando de cosas serias. Sí, sí. Crece el reclamo de grabar grandes fortunas que aumentaron durante la pandemia. No es que lo van a grabar con una cámara, es de que le pongan impuesto a esa gente que ha hecho negocio con la pandemia. Eso es lo que queremos, que el que se ganó 100 millones en la pandemia le quiten 50 de impuesto. Eso es lo que tienen que hacer. Eso sí, eso está bien. La vacunación será por cita a partir de este miércoles, dice la vicepresidenta de la República. Que la van a hacer por cita. Ahora, la pregunta que yo me estoy haciendo desde que vi esta información es, señora vicepresidenta, Raquel Peña, tremenda mujer, una mujer muy inteligente, una mujer extraordinaria, con un talento y un deseo de trabajar siempre, y también de escuchar las sugerencias que le hacen, que es interesantísimo. Pero, señora vicepresidenta, Raquel Peña, ¿cómo se hacen las citas? Sí, porque yo quiero, verdad, hacer una cita para los suegros míos que tienen que irse a vacunar. Y hay que hacer la cita para llevarlo. Yo quiero saber cómo es el asunto, señora vicepresidenta, ¿cómo que se hace la cita para llevar los mayores de 70 años que tienen que ir a vacunarse? No, no los viejitos, porque hay gente que dice que tocan a los viejitos, no, le toca a los mayores de 60 años, de 70, de 70 años. ¿Por qué yo digo 60 si son 70? A los mayores de 70 años le toca la vacunación. Y ha habido mucha queja, ¿por qué? Porque hay lugares, Arnold, hay lugares donde se ha visto que se han hecho grandes filas, y eso es muy preocupante, con personas en silla de ruedas hasta pleno sol. Eso hay que, claro, hay que mejorarlo. Dijo la primera dama, decía hoy, que esa persona que no puede encaminar, se le va a ir a aplicar la vacuna a su casa. Muy bien lo hace, muy bien. La embajada de Estados Unidos habilita su unidad de visas de inmigrantes de manera limitada. Sí, pero está interesante, ya la habilitaron. Peor estaba como estaba, que no funcionaba. Ya el que quiere solicitar visas, pues, tiene la oportunidad, porque, verdad, aunque no esté funcionando toda capacidad, pero está funcionando. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno que estamos mejorando. El vocero en la Cámara de Diputados del PLD dice que el muro que va a construir Luis Abinader en la frontera y que ya informó el gobierno que costaría mil millones de dólares. Dice el vocero de los diputados del PLD que ese muro no va a frenar la entrada de haitianos ilegales. Yo no sé si no va a frenar o no, pero yo sí creo que, verdad, que el muro podría ayudar a paliar la situación. Eso creo yo, porque es que no hay nada ahí. Señores, ojalá que se haga ese muro y se haga rápido. Eso que cuesta que lo busquen y lo hagan, porque eso es interesantísimo. Porque eso va a delimitar el territorio dominicano. La próxima semana van a colocar al viudo de la diputada de Mao que falleció por COVID-19. Al esposo de ella lo van a colocar ya. Ya el PRM por fin se convenció de que esa curul le corresponde al esposo de esa diputada que falleció allá en Mao. Ya todo está arreglado y lo van a colocar al esposo la próxima semana. Desde ayer me llegó la información. Investigan muerte de un empresario cuyo cadáver fue hallado en el interior de su camioneta en Santiago. Señores, no fue un empresario cualquiera que mataron. Mataron a un empresario dueño de una empresa de envío en donde las autoridades habían encontrado un cargamento de droga la semana pasada. Y mataron al dueño de esa empresa fue. Llegan repatriados otros 54 dominicanos desde Estados Unidos. Waldo Ariel Suero insta a mejorar la logística de vacunación. Resalta cualidades del nuevo ministro de salud. Yo también lo creo. Nombraron una persona muy preparada como ministro de salud. Muy preparado. Eso está bien. Muy preparado. Lo único que, verdad, que no es del sistema público sino privado. Pero es una persona muy preparada. Abinader recibe cartas credenciales de siete embajadores en una ceremonia virtual. Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, no descarta posibilidad de vacunar haitianos al terminar el proceso en el país. Bueno, yo creo que sí que los van a vacunar porque es que si usted está haciendo algo para prevenir una enfermedad y usted tiene una gran cantidad de extranjeros que viven aquí, que están aquí, que no se van a ir. Usted tiene que vacunarlo porque si no sigue el riesgo. Eso creo yo también, que no van a vacunar. Presentan proyectos de ley para la comisión de Puerto Rico como Estado de Estados Unidos. Señores, Puerto Rico está aspirando a eso hace mucho. La representante puertorriqueña ante el Congreso estadounidense, Jennifer González, y el congresista por la Florida, Darren Soto, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para que en doce meses se declare la comisión de Puerto Rico como nuevo Estado de Estados Unidos. Veremos a ver por qué hay que seguir usando mascarilla después de vacunarse contra el COVID. En la República Dominicana se ha activado la jornada de vacunación contra el COVID-19 con más de 100.000 personas inmunizadas, 105.000 ya van, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud. Pero es bueno tener claro que la respuesta inmunológica se activa aproximadamente dos semanas después de la primera dosis. Bueno, el canciller de la República Dominicana revela que la verga con Haití sería de 190 kilómetros. Oye, Arnold, ese es un muro largo. 190 kilómetros. Y costaría más de... Ah, no, pero yo leí más ahorita. Yo dije mil millones de dólares. Son 100 millones de dólares. Ah, no, pero yo lo veo barato. 100 millones en dólares. Hasta diciéndolo son muchos, papi. 100 millones. Sí. No, no, eso no es nada. Eso no es nada. No, no, no. Aquí cogen 500 millones prestados para cosas que no vienen al caso. 100 millones. No, saquen los cálculos, pasan los pesos. Oye, 5.800 pesos. Millones, 5.800 millones de pesos. ¿Ya? Ok, lo reconozco. Tu cálculo es rápido. Entonces, lo que yo te digo es que no es nada, porque aquí cogen prestados miles de millones de dólares para obras insignificantes. Para una obra como esa, Arnold, que cojan 100 millones. No, pero eso tiene que estar equivocado, ese monto. Ese monto abarcaría unos 190 kilómetros de los 391 que tiene la frontera con Haití. Bueno, pero solamente va a abarcar una parte, 190 kilómetros, y va a costar 100 millones. Háganlo entero de los 391 kilómetros y cojan en vez de 100, 200 millones. Y ya. Hicieron eso entero y no hay por dónde cruzar. La República Dominicana recibirá vacunas de COVAX entre marzo y mayo. Esa también viene de China, Arnold. Ah, no. Esa no viene de China. El país lleva ya 105.000 personas vacunadas contra el COVID-19. Vamos para adelante. Registraron hoy 12 nuevas muertes por coronavirus. Hay 203 nuevos casos. Los policías y militares serán vacunados cuando terminen con los envejecientes. ¿Oíste bien, Arnold? Los policías y los militares cuando se acaben los envejecientes. Miren, hoy se registraron 203 nuevos casos. Pero a mí me preocupó el número de hoy. ¿Ustedes saben por qué? Porque la positividad diaria fue de 18%. O sea, muy alta. Elías Cerulli renuncia del PLD. Alega que esa organización perdió su fin. El exdiputado Elías Cerulli anunció su renuncia del PLD, donde militó por 27 años y era miembro de su comité central. Omega y el chofer al que él había amenazado con una pistola cambian el mambo violento por un son de paz. Llegaron a acuerdo los dos y ya se pidieron excusa. Ahí está el violento Omega, que siempre está haciendo de la suya. La cepa brasileña puede soltear anticuerpos de CoronaVac, sugiere un estudio. Así anda, señores, el mundo. Así andan las informaciones en la República Dominicana en este día. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV. Como siempre, con muchas, muchas informaciones que usted tiene que saber. Ay, ay, ay. Voy a traer en este programa lo que pasó en Miami. Con la visita que hizo a Miami, la madre del teniente coronel asesinado allá en Mau. Estuvo la doña por Miami y allá hubo una muestra de cariño y de solidaridad con el caso de su hijo. De una muy bonita muestra y doña Altagracia, pues, está muy agradecida de ese apoyo. Voy a hablar de este tema un poquito más adelante. Sí, hay que hablar de ese tema porque hay muchas veces, señores, que las cosas se olvidan, pero nosotros las recordamos. Gracias a Yendry Martínez, que está en sintonía, como siempre, con El Puerto TV. Omar Acosta, muchas gracias. También a Elupina Cuevas, a Domingo de la Cruz. También a Benito Grullón. Gracias, gracias, Benito. Desde Santiago nos saluda Benito Grullón. Señores, mucha gente busca información. Nosotros desde aquí queremos que usted esté debidamente enterado de lo que está pasando. Gracias a Reinaldo Hernández, Francisco Fernández, Antonio Montero, a Valentín Díaz. Bendiciones para usted. A mi hermano Freddy de Peña. Gracias, gracias, Freddy, por estar con nosotros, como siempre, ahí activo. Dice Freddy que el PLD quiere que el presidente no haga el muro para que no sea el único presidente que hizo eso. La verdad que el que lo haga va a pasar a la historia, porque el que haga el muro en la frontera va a ser el único presidente que va a delimitar su país, que va a decir, esta es la pared que divide a República Dominicana de Haití. De aquí para acá es República Dominicana, de aquí para allá es Haití. Y para quitarme esa pared, para quitarme esa pared, hay que derrumbarla. Y si me derrumban la pared, están violentando el territorio. Pero, ¿verdad? Gracias, Antonio, 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 gracias, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. A Graciela Peralta, a Francia Rodríguez, muchas gracias a todas las personas que a esta hora dicen presente en este canal. Señores, yo siempre le estoy recomendando a alguna persona que si tienen miedo, que apaguen su dispositivo mejor, porque hay gente que tiene miedo, no puede escuchar cierta cosa. Y aquí, dice Arno que no, que les recomienden que se tomen una pastillita, que venden una pastillita para calmar el susto, calmar los nervios, que se tome una pastillita porque vengo duro, vengo duro. Sí, porque aquí hay que hacer algo en este país, aquí hay que hacer necesariamente algo en este país. Decir la cosa bien hecha, pero también denunciar a la que está mala. Decir el gobierno cómo va, que no se apriete el cinturón para que vea lo que va a pasar. Arno, vámonos de una vez al break, porque vamos de inmediato a arrancar con los detalles de las informaciones.